Acá estoy, acá estoy, bueno, se viene el 5 de octubre el debut de Pampita en cine. Ay, cómo me gusta. Como locas, como locas, como locas, yo quiero ir a ver a Pampita, quiero ir a ver, quiero que me inviten, no quiero pagar la entrada. Ay, por favor, Gordo Avaro, Gordo Avaro, Gordo Avaro, Gordo Avaro. Bueno, sí, se viene el 5 de octubre, entonces ella hizo lo que hizo ayer, organizó una reunión, una... ¿Qué le hizo, Gurgega? Organizó una función privada para sus compañeros del jurado, yo creo que estaba tan ilusionada. Tan ilusionada. ¿Y qué dirá que le dijeran cosas lindas? Claro, que le dirán una devolución, tipo, como que, qué linda que sos, qué buena que estás. Ya sabemos eso, lo que quiere saber es que actúa bien. Se actúa bien, se actúa bien. Pero hay que llevar actores entonces, no jurado del bailando. Sí, yo creo que Pampita hasta pensó en una tarde con Panchuques, con mucho trago chichona, y no le fue nadie. ¿Cómo? Nadie. Peor que, ¿cuándo se llama, Nay Aguada, cuando fue sola en el planetario? Nadie le fue. Nadie le fue. Moria primero no le fue, era ayer la función privada. Moria no le fue porque tenía un compromiso con intrusos. Polino tampoco dijo, no, porque tengo cuestiones personales y no puedo. ¿Qué personal puede tener, aparte de comprar moños? No tiene ganas de decir que es mala la película, o que ella lo actuó mal. Hay que decir, no, hay que decir, no, hay que decir, cuando vos te ves algo que no te gusta decir, nunca vi nada igual. Y vos no estás mintiendo y le estás diciendo algo, nunca vi nada igual. Y punto, y ya te vas contento. Es una buena contestación. Y Ángel de Brito tampoco le fue porque tenía... ¿Pero qué tenía que hacer Ángel de Brito? Si son, es semi-porno, se me han medio condicionado. Semi-porno. 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 Por Dios. No, 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 no. ¿Qué es eso? No hace una porno, Pampita. ¿Sabes la plata que tiene que pagar para que Pampita haga una semi-porno? Semi-porno. ¿Se ve la casita o se ve tetita? Yo creo que se ve tetita y mucha. Y aparte se... Ella no tiene tanta teta, tiene dos. Pero, pero, evite que los pajeros hacen la paja como cualquier cosa, ¿viste? Con chiquitico grande. Con chiquitico grande. ¿Qué estamos yendo a Chancho? Me parece que estamos en la... ¿Quién es el galán de Pampita en la película? Es el que hacía de mayordomo en la de la de la de no me acuerdo. ¿No es Moisés? No, Moisés. ¿No es Moisés? ¿No es Moisés? ¿No, no, no, no. ¿Y Moisés? No, no me sale el nombre ahora. El peticero, un peticero. El peticero, ese. El peticero, ese. El peticero que trabajaba. ¿Cuál es el peticero? Que no está nada mal el peticero. No, pero eso se lo comentó todo el mundo. No, no está nada mal, pero no me acuerdo si era buen actor. Sí, ¿qué importa en la película? ¿Viste la piche? ¿Qué es el jugador de la jugo? Sí, ¿qué es el jugador de la jugo? Sí, ¿qué es el jugador de la jugo? Sí, ¿qué es el jugador de la jugada? Sí, ¿qué es el jugador de la jugada? Es que si no, no me lo creo. No, no, no. Es el jugador no que tiene que hacer. Hasta ponerla. No es porro, chicos. No, pero es muy erótica, excesivamente erótica. Erótica. Yo pasé por acá, por la calle y había un mural muy feo. Con la cara de ella dibujada horrible. Mañana voy a sacar una foto. Sacate una foto. La de tu curio y mi choto. Ay, chicos, lo dijo, lo pensé. ¡Qué miedo!